Cuatro abrazos y un café, apenas me desperté Y al mirarte recordé que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano, de todo Escapamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coquetea, tú eres un cabullo Me gusta lento y contento, cala al viento Lento y contento, cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua, pa' que veas que rico se siente Y vamos a ir tropical por toda la costa a chinchorear De chinchorra a chinchorra, paramos a darnos una medalla Bien fría, pa' bajar la sequía No debemos más ni unos tragos de sangría Pa' que te suelte, pon pa' poquito Porque pa' vacilarnos hay que salir de Puerto Rico Y vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coquetea, tú eres un cabullo Y vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coquetea, tú eres un cabullo Y me gusta el lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Espera, ya, 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 ya Dale lento, métele violento Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo Métele hasta abajo hasta duro ese movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, métele cintura Mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea porque sabe que está dura Calma mi vida, con calma que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma que nada se falta Si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coquetea, tú eres un cabullo Y vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla El mar del Caribe, viendo tu cintura Tú le coquetea, baby, tú estás duro y me gustes Desde la isla del encanto Farro, Lanzay, Pedro Capó Joji Noriega 3808, Shadow Towers, Puerto Rico Welcome to the Paradise Welcome to the Paradise So, Every one No No